Al inicio de la pandemia tuvimos que modificar nuestra rutina a fin de adecuarnos a la nueva forma de vida. Las repetidas actividades se convierten en hábitos que con el paso del tiempo las llegamos a hacer prácticamente de manera automática. Podemos tener hábitos como hacer ejercicio, meditar o leer por mencionar algunos, pero ¿es importante que las niñas y niños desde pequeños adquieran hábitos? Hoy en El Nido aprenderemos más del tema. Sin duda, Jazz, los hábitos son acciones que repetimos constantemente. Ahora bien, ¿qué impacto tienen en nuestras vidas? No solo en el presente, sino también en el futuro. Aunque parezca insignificante, un hábito define nuestra manera de hacer ciertas cosas. He ahí la importancia de que las pequeñas acciones a largo plazo se suman y con el tiempo es que vemos sus verdaderas consecuencias. Por eso es muy importante analizar nuestros hábitos, ya sea para conservarlos o bien para mejorarlos. Cuando iniciamos el año, hacemos nuestra lista de propósitos para empezar a realizarlos a partir del primero de enero, pero con el paso del tiempo, pues los vamos olvidando. Es más común de lo que creen y esto pasa porque tratamos de cambiar un hábito de forma radical y no nos ponemos a pensar que se compone de pequeñas acciones sumadas. Esto nos puede generar sentimientos de frustración o de culpa por no haber cumplido con lo que nos propusimos, pero tranquilos que en este programa les daremos algunos consejos que les serán útiles para generar hábitos en los pequeños de la casa. Adquirir o mejorar un hábito no es difícil, pero requiere mucha constancia, disciplina y sobre todo voluntad. Les propongo que en vez de querer cambiar muchas cosas a la vez, se enfoquen en hacer solamente una cosa y si tienen su lista de propósitos de año nuevo, se enfoquen en cumplir una por mes o mes y medio. Así, al finalizar el año, habrán cumplido alrededor de 10 propósitos y lo mejor de todo es que los habrán mantenido. Escuchemos al teacher Marco que nos cuenta la historia de Gaby, que ejemplifica lo importante que son los hábitos. La mamá de Gaby nos escribe en nuestras redes sociales. Ella está muy preocupada y nos cuenta su historia. Gaby es mi única hija. Actualmente va en segundo de secundaria. Tiene 14 años y desde que era niña he procurado por su educación para enseñarle con mi ejemplo a ser ordenada, a cuidar su aspecto personal y cumplir las obligaciones escolares. Cuando iba en primaria, me ayudaba a preparar sus útiles, su lunch y su uniforme por la tarde, para que al despertar fuera más rápido a estar lista e irse a la escuela. Cuando tuvo la edad suficiente, comenzó a planchar su uniforme. Esta rutina la hemos mantenido por muchos años y ahora que está en segundo de secundaria hasta quiso hacer algunos cambios. Comenzó a levantarse incluso una hora más temprano para peinarse sola. Con eso de que está de moda entre las chicas plancharse el cabello, accedí a dejar que lo hiciera, pero solo dos veces a la semana. A Gaby le encanta verse bien y arreglarse para ir a la escuela. Hasta se toma fotos para subirla en las redes sociales antes de salir de la casa. Pero cuando comenzó la pandemia y dejó de ir a la escuela presencialmente, sus hábitos cambiaron mucho. Ahora se duerme hasta altas horas de la noche por estar revisando su celular. Se levanta muy tarde, con trabajo, cinco minutos antes de que inicie su clase, para lo cual ni siquiera se quita la pijama y anda todo el día con chanclas. Como está tan desvelada, varias veces la he encontrado dormida en la clase. Se distrae con mucha facilidad. Yo creo que es porque no desayuna. Dice que no le da tiempo, pero a media mañana sale sin mi permiso a la tienda y se compra golosinas y comida chataba, por lo cual ya subió de peso. Puede pasar hasta tres días sin bañarse. Dice que como no sale de la casa, no tiene por qué hacerlo. Además, nadie la ve. Yo he hablado con ella y le he dicho que aunque no salga de la casa, debe de cuidar su arreglo personal y procurar tener un ambiente de estudio limpio y adecuado. Le adapté un espacio en nuestra mesa de comedor para que tome sus clases, pero ella prefirió quedarse acostada en su cámara. Dice que con la tablet es más práctico y que al final sus maestros no se dan cuenta porque no activa la cámara de las sesiones de Zoom. Me preocupa su rendimiento escolar. Ha bajado y ahora hace el mínimo esfuerzo. No hace apuntes, no lee. Si acaso, hace capturas de pantallas de su clase, pero no la he visto que lo repase. Sobre todo, me preocupa su rutina que ha tomado. Gaby me ha comentado que no le gustan las clases a distancia porque le parecen aburridas y poco motivantes. Además que ya extraña mucho a sus amigos. Solo para hacer alguna videollamada con sus amigos o cuando sube historias es cuando se anima a bañarse, pero fuera de eso descuida mucho su aspecto físico. ¿Cómo puedo ayudar a mi hija a modificar estos hábitos que ha adquirido a raíz de la pandemia? Sin duda, todos hemos tenido que modificar la rutina diaria por el confinamiento. Sin embargo, hay cosas que debemos cumplir, como nuestro cuidado personal y nuestras obligaciones escolares. Ahora conozcamos algunos datos muy interesantes en el siguiente video. ¿Qué pasa con nuestro cerebro cuando adquirimos un nuevo hábito? Un hábito es cualquier comportamiento aprendido mediante la repetición, que se realiza de forma habitual y automática sin apenas pensar en ello. Nuestro cerebro es como una red eléctrica formada por neuronas. Cada vez que sentimos, pensamos, decimos o hacemos algo, se activan las conexiones neuronales. Algunas vías han sido transitadas muchas veces y se han fortalecido los hábitos. Una investigación de la Universidad de Duke en 2006 descubrió que el 40% de las acciones que ejecutamos a diario no son decisiones reales, sino hábitos. Además, las investigaciones del profesor de psiquiatría, neurociencias y psicología de la Universidad de California, Larry Square, y sus compañeros del MIT mostraron que el cerebro tiende a formar hábitos para ahorrar esfuerzos. Existe un mito muy extendido que asegura que son suficientes 21 días para convertir una acción o comportamiento determinado en un hábito. Este mito tiene su origen en una mala interpretación del trabajo del Dr. Maxwell Matz, autor del famoso libro Psycho-Cybernetics. Este doctor se dio cuenta de que los pacientes tardaban 21 días en habituarse a su nueva imagen tras una operación. Trabajos posteriores como las investigaciones de Philip Palay han permitido comprobar que en promedio se tardan unos 66 días en formar un hábito, aunque el tiempo real depende de la acción en sí, la persona y la circunstancia. Formar o cambiar un hábito es un proceso que requiere tiempo y dedicación, además de autodisciplina. Veamos las recomendaciones que el teacher Marco encontró para mejorar nuestros hábitos. Lo que haces diario es lo que crea la vida en la que vives. Entonces, cuando piensas en cambiar tu vida, lo que realmente estás pensando es cambiar tu rutina. Todo esto lo aprendí en el libro Pequeños Hábitos, Grandes Cambios de Steve Handed, el cual recomiendo consultar. Yo lo leí y empecé a hacer algunos hábitos que me han dado muchos beneficios. Aparte, la lectura es muy digerible y puede ser para cualquier edad. Tiene hábitos en todos los aspectos importantes de nuestra vida. Estudios, financieros, aspectos personales. Así que lo recomiendo mucho. Y aquí tengo los cinco consejos que aprendí de este gran libro. Uno, empieza poco a poco. A menudo cuando queremos hacer algún cambio, pues pensamos en hacerlo drásticamente, radicalmente y esto no pasará. No cambiamos de la noche a la mañana, sino con pequeños cambios. Se trata de ver la meta muy grande, pero en pequeñas acciones. De esta manera será más fácil que no nos demos por vencidos y que adaptemos el hábito a nuestra vida. Dos, toma acción. No caigamos en la adicción de la información. Cuando queremos hacer un cambio, es natural que queramos informarnos. Leer un libro, escuchar un podcast, ver un review, algún video en YouTube que nos dé algunos tips de cómo podemos adaptarnos a este cambio. Sin embargo, lo más importante es practicar. Es como la bicicleta. Podemos ver muchísimos videos, leer libros y tener mucha información sobre cómo andar en bicicleta. Pero realmente lo vamos a lograr y vamos a aprender hasta que nos subimos en la bicicleta. Así que para hacer los hábitos tenemos que poner acción. Número tres, sé paciente. Consolidar un hábito requiere de un gran esfuerzo. Motiva a tus hijos a que sean conscientes y pacientes. Sí llegará el beneficio, pero todo a su tiempo. Los resultados se verán reflejados. Mientras, disfruta el camino. Número cuatro, aplaude tu esfuerzo. Por muy pequeño que haya sido este cambio que lograste, identifícalo, reconocelo, celébralo. Si no lo haces tú, quién lo va a hacer. Esto es muy importante porque nos va a dar la motivación. Yo les recomiendo que cada semana se replanteen el cambio que están logrando y cómo poco a poco están llegando a sus objetivos y a sus metas. Así que a celebrar estos cambios. Número cinco, los básicos y que todos deberíamos practicar. El descanso, la alimentación y el ejercicio. Recordemos la historia de Gaby. Su problema comenzaba una noche antes, cuando no dormía bien. Esto ocasionaba que se le hiciera tarde, que no desayunara y que tuviera mucha flojera en todo el día. El descanso es importantísimo. Dormir entre seis y ocho horas como mínimo y sobre todo que sea un sueño de calidad y que puedan descansar. La alimentación. También recordemos que en la historia Gaby pues no desayunaba y esto ocasionaba que perdiera energía y comía puras golosinas. Y algo muy importante, el ejercicio. Les quiero compartir un hábito que he adquirido en lo que va de este año. Se llama la regla 20-20-20 y me ha traído muchos beneficios. Se trata de despertar una hora antes de lo habitual. Estos 60 minutos los voy a dedicar absolutamente a mí. Los primeros 20 minutos a hacer ejercicio. Los siguientes 20 minutos a meditar. En otros capítulos del Nido ya hemos hablado sobre la importancia de la meditación y los beneficios que trae a nuestro cuerpo y a nuestra mente. Y los últimos 20 minutos a leer. De esta manera, la primera hora del día, los primeros 60 minutos de nuestro día, lo vamos a dedicar a nosotros. Y esto va a hacer que crezcamos personalmente, profesionalmente y es una manera pues de demostrarnos nuestro amor. Pues les recomiendo mucho leer el libro Pequeños Hábitos, Grandes Cambios. Es un libro que trae muchos consejos prácticos, sobre todo es para todas las edades. Una persona adulta lo puede leer, pero también un niño y le va a ser muy práctico, muy útil, está divertido y sobre todo pues nos invita a cambiar nuestra vida a través de estos pequeños hábitos que al final nos van a convertir en la persona que queremos llegar a ser. Una vez más les agradecemos por acompañarnos en este capítulo. Los invitamos a realizar pequeñas acciones que les ayudarán a adquirir hábitos y podremos cumplir con uno de los principios básicos de nuestra tribu, ser 1% mejor que ayer. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, así como activar las notificaciones para conocer más de los temas que desarrollamos en el nido. Hasta la próxima.